Viaje por Barcelona Carolina, muy apasionada de viajes turísticos, este verano emprendió el viaje por Barcelona, que es la segunda ciudad más poblada de España, con la población más de 1.600.000 habitantes y que es la capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Carolina empezó su viaje en el puerto marítimo de Barcelona, con el monumento de Cristóbal Colón, que con su dedo índice señala al mar, al que Barcelona está agradecida. Del puerto marítimo Carolina llegó a la Rambla, una amplia calle peatonal que separa el barrio Raval del barrio gótico, y donde se vende la prensa, flores, están cafés, tiendas de souvenirs. Los barceloneses suelen cruzarse aquí con vecinos, turistas, emigrantes, poetas. A la derecha de la Rambla, Carolina encontró el barrio gótico, con su palacio real mayor, el palacio de la Generalitat, que es la sede del gobierno catalán, el ayuntamiento. Así como Barcelona está asociada al arquitecto Antonio Gaudí, Carolina visitó la Casa Milá, construida a la familia Milá, a la que los catalanes dieron el nombre de la Pedrera, que es actualmente la propiedad de una fundación cultural y sede de exposiciones. No lejos de la Pedrera se halla otra famosa construcción, que es la Casa Batló, cuyo tejado semeja la piel de un dragón. Carolina pasó mucho tiempo delante de esta casa, que había atraído su atención por las líneas curvas de la fachada adornada con elementos de colores. Carolina, como la mayoría de los turistas, soñaba con visitar el Templo de la Sagrada Familia, en la que una de las dependencias se convirtió en la vivienda de Antonio Gaudí en los últimos años de su vida. Carolina ya sabe que la Sagrada Familia es la segunda catedral de Barcelona, con dimensiones infrecuentes, que destaca por sus estilizadas torres y fachadas. Estando en casa, Carolina pensaba y quería visitar, entre otros lugares de interés de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, ubicado en el Palacio Nacional de Montjuic, con pinturas murales, esculturas en piedra y madera, las obras de arte de Tiziano, Tintoretto, el Greco y otras, con arte moderno. Pensar, querer, más infinitivo. Recurso para expresar planes y proyectos si no quieres usar el presente de indicativo o el futuro simple de indicativo. Carolina pensaba y quería visitar el Museo Nacional de Arte de Cataluña. A Carolina le quedaba poco tiempo, por eso dio preferencia al Parque Güell, que es la ciudad jardín con un bosque de columnas, con banco ondulante recubierto de restos de azulejos, con escalinata de acceso en forma de un dragón. Algún día, Carolina va a regresar a Barcelona, porque todavía quiere visitar uno de los mejores miradores que está en el Parque de Tibidabo, para poder contemplar toda la ciudad. Y a ti, ¿te gustaría visitar Barcelona?